Vamos ya a entrar en materia, porque Nuevo Centro y la Academia Musical Europa convocan la edición número 11 del concurso musical Pon tu voz en Nuevo Centro. Ya está en marcha un año más este acontecimiento ilusionante en el que se premia el talento. Las inscripciones están abiertas desde hoy y hasta el 29 de septiembre. Y tenemos hoy con nosotros a David Mazcuñán, jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro. ¿Qué tal, David? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, edición número 11 ya, qué ilusión de tenerla ya en marcha. Sí, la verdad es que pasa el tiempo volando, año tras año, y muy contentos, satisfechos, a ver si este año conseguimos batir ese récord de más de 300 personas que se apuntaron en la base de edición y en la décima. Y nada, muy ilusionados con este nuevo proyecto. Renovando un año más el compromiso con el talento, con nuestras voces. Sí, siempre hemos dicho, en Valencia hay un talento increíble a nivel musical y queremos ser como una rampa de lanzamiento, que la gente no tenga miedo. Es un lugar público por donde pasa mucha gente y lo que queremos es que se den a conocer. Como bien sabes, en el jurado viene gente que son músicos, son productores musicales. Y quién sabe, que a lo mejor, incluso a alguien que no gane el concurso, le puede gustar su voz para cualquier proyecto musical que quieran realizar en un futuro. Y es una oportunidad magnífica, como digo, para darse a conocer. Es el escaparate perfecto, porque además tener la oportunidad de participar, ya no te digo ya de llegar a la final, pero solo el hecho de participar en el casting, en un lugar por el que pasan cada día tantísimas personas, pues ya es muy bonito, ¿no? Sí, y bueno, y no hemos hablado de los premios, hablaremos luego, me imagino, pero es un concurso dotado con más de 6.000 euros en premios, con lo cual si encima tienes la suerte de ser uno de los principales finalistas, primeros clasificados, pues oye, mejor que mejor. Enseguida vamos a hablar, por supuesto, también de los premios, porque es algo que es muy interesante, pero desde hoy mismo, 1 de julio, se pueden ya realizar las inscripciones. ¿Cómo lo pueden hacer los que no están viendo? Pues tan sencillo como entrar en la web de Nuevo Centro, que esto es www.nuevocentro.es, o si no, también puedes ir al punto de información y rellenar allí la inscripción sin ningún problema. Hasta el próximo 29 de septiembre. Tenemos todo el verano para pensarlo, seguro que hay gente que ha estado con el contador ya, o 1 de julio ya hacerlo rápidamente. No, hay mucha gente que nos llama para saber cuándo vamos a abrir la convocatoria, eso todos los años ocurre. Bueno, el concurso consta de tres fases, la primera anterior es inscribirse, y después tenemos el casting, la semifinal y la final. Correcto, el casting que será entre el 14 y el 16 de octubre aproximadamente, lo haremos en la zona de animación de allí del centro comercial, luego de ahí habernos seleccionados y haremos las semifinales, que son cuatro días que van a ser jueves y viernes de principio del mes de noviembre, y de ahí ya los elegidos, para esa gran final que será el último sábado de noviembre, por la tarde en la plaza interior de Nuevo Centro. Bueno, nosotros lo estáis viendo en imágenes, siempre lo vivimos con mucha intensidad, con muchas ganas. Levante Televisión siempre está ahí también para hacer llegar a la gente hasta casa, y después la verdad es que ver a esos finalistas, la calidad que hubo en la última edición fue tremenda. Es muy complicado estar ahí de jurado, valorarlos, es muy complicado. El nivel es altísimo, como bien sabes, ya no solamente en la final, sino incluso en las semifinales. Y a veces pequeños detalles son lo que pueden decantar quién gana y quién no, eso todos los finalistas se lo recalcamos. Se valora principalmente, lógicamente, la voz, pero una puesta en escena o un vestuario, como estamos viendo, también son importantes. Y al final, un punto o dos puntos, un pequeño detalle puede decantar quién gana, porque ya sabemos que todos cantan bien, lógicamente. Bueno, y también depende de la templanza de los nervios, porque el año pasado también veíamos gente que sabemos que son cantantes maravillosos, maravillosos, pero ese mínimo punto de nervios de diferencia con otro compañero que lo hace igual de bien puede marcar todo. Sí, pero yo que he hablado con varios artistas, todos me recalcan, y gente importante, que como que siempre hay que tener esos nervios, que a lo mejor el día que no los tengas... También son positivos, claro. Exacto, exacto. Y te hablo de gente de mucho nivel, que siguen teniendo esos nervios cada día que se enfrentan a un escenario con tanta gente delante. Aparte del gustazo que supone actuar en Nuevo Centro, en los castings, en la semifinal y en la final, están esos premios que nos contabas, David, por valor de 6.000 euros. Háblanos de ellos, porque hay cosas muy apetecidas. Sí, pues hombre, vamos a destacar el ganador. El ganador Nuevo Centro le da una tarjeta de regalo de 1.200 euros. Además, la Academia Europa entrega una beca valorada en 1.300 euros. Y hay diferentes grabaciones con Shark Studios. Además, actuación también aquí en Levante Televisión un día. Y a partir de ahí van bajando progresivamente 800 euros, 600 euros las tarjetas de regalo. Y premios de todos los patrocinadores y colaboradores. Yo creo que bien merece la pena, principalmente por darse a conocer. Pero luego, si tienes la suerte de llevarte uno de los premios, pues mejor. Pues mejor. Y el premio que supone vivir la experiencia también en Nuevo Centro. Todas esas fases, el cariño de la gente. Y bueno, no sé si hay algún requisito para poder presentarse. Pues hombre, tener ganas de pasárselo bien. Entender que cantas bien o que estás bien dotado musicalmente para presentarte al concurso. Luego hay gente que le echa un rostro tremendo y participa en todo. Bueno, probablemente todo el mundo se puede presentar al casting. Es un casting abierto, no hay ningún problema. Pero tú tener unas ciertas nociones de música, presentarte al casting y tener ganas de pasarlo bien. Simplemente eso. Hay gente que se presenta todos los años. Hay viejos conocidos ya del Ponto Voz. Tenemos ahí una cantera importante de seguidores fieles del concurso. Bueno, Ponto Voz es un concurso musical más que consolidado. Es un auténtico orgullo para vosotros, ¿no? Y a ir por la edición número 11. Sí, además somos un centro que apuesta por la música. No solamente con este concurso. Allí tenemos continuamente a tociones de pianistas. Sin ir más lejos, acabamos de hacer un festival de jazz que se llama Jazz Primavera. Tenemos preparado otra sorpresa para finales de septiembre y principios de octubre. Algo diferente a nivel musical en el centro comercial. Y entendemos que es importante que la gente que viene al centro comercial a realizar las compras, que sea como una experiencia. Que te encuentres algo a nivel cultural, que puede ser una exposición, una actividad infantil que hacemos muchísimas, o en este caso un tema musical. Por cierto, infantil, has hablado de los niños. ¿También está abierta ya la opción de participar en la edición? Que ya es la séptima edición del Festival Junior, que eso sí que no es un concurso. Es un festival. Lógicamente, si hay muchos niños, tenemos que hacer una selección en un casting que también haremos entre el 14 y el 16 de octubre. Pero todos los niños seleccionados actúan en un festival, que es el sábado 30 de noviembre por la mañana, en la Plaza de Interior de Nuevo Centro. Y a todos les damos un lote con los mismos regalos. No queremos que haya ninguna competencia entre los niños. Eso ya, bueno, pues es una oportunidad para conocer ese escenario fantástico de Nuevo Centro y después, cuando sean más mayores, pues ya participar en la competición. Que alguno habrá, ¿no? Que ya ha pasado por las dos ediciones. Digamos que es la cantera del futuro concurso. Qué guay. Bueno, este verano no paráis en Nuevo Centro tampoco, ¿verdad? Porque has contado cosas que se han hecho en primavera, ahora están las rebajas, en fin, en Nuevo Centro. Sí, ahora hemos reforzado las animaciones infantiles, que allí tienen el nombre de Peque Fiestas, en la zona de animación, todas las tardes de lunes a sábado, de seis y media, ocho y media. Ahí, pues, que si guiñol, que si cuenta cuentos, que si magia, teatro, con lo cual es una oportunidad magnífica para acudir allí a hacer sus compras. Y estar fresquito, que aunque hoy el día esté así un poco, a primera hora ha estado un poco peor, pues con el calor que está haciendo esos días en Valencia, pues estar en Nuevo Centro es fantástico. Hasta el 29 de septiembre tenemos oportunidad de presentarnos a este concurso musical fantástico Pon tu voz en Nuevo Centro. Invitamos, ¿no?, a los que están viéndonos en casa. Por supuesto, allí los recibimos con los plazos abiertos, no solamente la gente que quiera participar, sino la gente que luego quiera venir a actuar a ver las semifinales y la gran final, por supuesto. David, muchísimas gracias. Estaremos con vosotros, ¿eh?, como cada año. Gracias a vosotros por año a año el apoyo que nos dais al concurso. Para nosotros es muy importante. Gracias, David.